hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez chicos quería hablar rapidito de una cosa nueva en mi vida que es hace cuestión de tres meses dejé de ver de usar facebook cuando digo dejé de usar facebook todavía cada día me meto en facebook pero solamente para ver las cosas que pertenezcan a mí me explico por ejemplo si alguien me ha nombrado si alguien ha puesto algo salen con esa campanada de cosas de gordon leo eso y si tengo que responder respondo pero lo que no hago lo que hacía antes es repasar todo lo que se llaman feeds no y porque lo he hecho simplemente porque estaba notando un par de cosas después de pasar bastante tiempo y voy a hablar del tiempo bastante tiempo mirando cosas en en facebook sabes cosas de la gente después me sentía mal me sentía como deprimido me sentía no muy bien y y me daba cuenta de eso de joder ya ha pasado no sé cuánto tiempo y no me encuentro muy bien después no porque hubiera visto algo horrible no 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 simplemente la información no me llenaba no me dejaba bien entonces yo dejé de pasar tiempo en facebook y os lo juro yo creo que he ganado en cada semana de cada semana he ganado 20 horas y por no decir 30 he ganado mucho tiempo porque yo es fácil perderte en facebook una cosa te lleva a otra un vídeo te lleva a otro y es fácil perder perderte allí y perder una hora de tu vida fácilmente diario diariamente no o un par de horas es que es lo que hacía entonces ahora me siento mucho mejor la verdad porque muchas cosas en facebook ya son muy negativas no de de cosas injusticias en la vida y y el desayuno de alguien y y lo que ha dicho tal fulano entonces ahora tengo mucho tiempo y lo noto porque estoy cumpliendo muchas cosas estoy invirtiendo invirtiendo el tiempo en en cosas más prácticas y que lo que he logrado es increíble es es como cuando apague la televisión yo notaba que tenía mucho tiempo pues el facebook y todo ese rollo se había convertido en la televisión la verdad entonces ya no lo hago hago lo justo para para los estudiantes y todo eso en los grupos pero aparte de eso yo no paso tiempo en facebook y me siento fenomenal me siento como más ligero más 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 yo es increíble vale entonces sólo quería decir eso entonces si no me ves en facebook vale por eso será hasta luego adiós y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego